¿Qué es el Consejo de Liberantes? Que los proyectos que se sancionen, las ordenanzas que se sancionen y obtengan y cuenten con el aporte y con la visión de los diferentes sectores y partidos políticos que componen el Consejo. Sí, 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 el dictamen se elaboró y se firmó ayer por la mayoría de los partidos políticos, así que entiendo que sí, se le llegaron a los acuerdos. Ayer fue una reunión extraordinaria de la Comisión de Transporte y Tránsito y sí, estaríamos en condiciones de aprobarlo el día de hoy. También se declaró emergencia accidentológica, ¿esto qué implicaría? Bueno, en realidad, primero me parece que permite reconocer una situación que estaba, creo, en la cabeza de todos los posadeños. Todos sabemos de que estamos ante una situación muy grave con respecto a la seguridad vial. Todos conocemos los lamentables hechos que hemos vivido en posadas todo el año pasado, a fin de año, a principio de este. Así que creo que en principio nos permite o nos da esa satisfacción de poder reconocer la situación, justamente reconocer que estamos ante un problema y eso nos permita actuar en consecuencia. Y por otro lado, la emergencia tiene también un valor simbólico, por supuesto, y me parece que en la práctica, a ver, nosotros también en la ordenanza es que hoy vamos a aprobar, conformamos una comisión intrapoder que está conformada por el presidente del Consejo, por dos representantes del Ejecutivo, los presidentes de los distintos bloques del Consejo, el Defensor del Pueblo, un representante de la Cámara de Apelaciones, un representante de los jueces de falta. Esa comisión lo que va a hacer es un seguimiento y un control de todos los avances que se hagan en materia de seguridad vial hasta tanto duro la emergencia. Así que de alguna manera esta emergencia lo que nos va a marcar también es el tiempo de duración de la comisión.